Todavía no, ya me subo. Ahora sí. Pero cuidado, si es rojo, ¿no? Era la primera, la de prueba. Todavía no. Claro, claro. Ahora te digo. Que este es el litor de la pantalla, por favor. Rojo. No hay nadie, rojo. Ahora está RIP. Listo, listo. Ahora sí puede subir, ya. Sí, 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 tranquilo, ya se apaga. Todavía no hay color. Ya lo confío. Amarillo. Vale. Todos amarillos, gente. Fíjate en el segundo. Hay un gordo por ahí. Estos malditos, se están muertos. Se necesita asistencia médica inmediata. Tengo un sniper. No, ya lo quitan, ya lo quitan. No, ya lo quitan, ya lo quitan. Salen muchos NPCs por rojo y amarillo. El rojo está lleno, muchachos. El rojo está lleno de NPC. No, no, tranquilo, ahora es azul. Bien, bien. Vale. Todo azul, gente. Suiza. Es azul. Segundo piso. Venga, ahí van a agrarse por el sniper. Azul. Segundo piso, vamos. Lo dejan inmune y van todos a rojo por ser purga, ¿no? Sale mucho NPC por azul, ¿eh? Él sale. Ahí vamos. Me os muestro, ¿no? A rojo, seis purga. Vale, todos a rojos. Ya les confirmo una vez que lleguen. Sí. Le ha dado un regolazo. Ha caído de una. Qué regolazo le ha dado. No hay purga, subí mega, amarillo. Ahí en Sniper, por favor. Me acabo de perder porque me está pegando en Sniper. Acá, donde está el tanque, mirá. Uno amarillo. Irre, por favor, necesito que me confirme la puerta principal porque me perdí. ¿Cuántas faltan? La de tu derecha, la de tu derecha. Hay uno en azul con la gente. Me pasé. Fíjate en medio de Irre, por favor. En el amarillo azul. Rapper, rapper, rapper. Ah, y tu derecha. Listo, ya está. Ya están todas. Mega a punto de romper. Vale. Mega rompió. Listo. Listo. Y de atrás a mí me pegaron, pero ya me levanto y me paro. No te puedo creer. No te puedo creer, boludo. Tira sobrecarga, por favor. Me limpes. Agente abatido. Vamos, vamos, vamos. Eso. Tira sobrecarga. Tira sobrecarga, pero tiene fin. Tira sobrecarga. Tira sobrecarga. Tira sobrecarga. Tira sobrecarga. Es caído. Otra. Tira sobrecarga. Baja B. Sí, por favor, suban. Vamos subiendo. Baja B. Siguiente secuencia. Baja F, sube H. Vamos muchachos, limpien. Vamos gente. Sebas. No, pero es que no estamos limpias. Por eso falta una buena limpieza. Falta limpieza, si. No, no llegamos. No llegamos, no llegamos. Por supuesto, menos el médico y el que hace letra. Claro, yo me quedo con el que está haciendo letra para curarla. No, no llegamos. No, no llegamos. No llegamos.